Música Yo hoy te conozco de antes En mis puestos fogos saltantes Te conozco de antes Tal vez y un tiempo en que Mi memoria no alcanza Tal vez y un tiempo en que No olvidaba esa masa Tal vez y un tiempo en que De lengua que no hablaba Tal vez y un tiempo fue Te conozco de antes Y esto me provoca pensarte Te conozco de antes Como cuando y donde creen Quiero saber precisamente Serás acaso la tarde en mis sueños Una revelación que muere en mis ojos Y en ti lo sabes No espero nada Cambio previo de algo Segundo en mis sueños Que me mataron en mis sueños Y en mis sueños Y en mis sueños Y en mis sueños Que me mataron en mis sueños Y un tiempo en que No olvidaba la tarde en mis sueños Te conozco de antes y esto me provoca pensarte, te conozco, no necesito mirarte pa' sentir los destellos que me acercan, los colores pintan mi canción y mi guitarra se convierte en ti, caricio mi cabello intentando correr, saltar, regalas, no gastar, no seré, te conozco de antes y esto me provoca pensarte, te conozco de antes, no necesito mirarte pa' sentir los destellos que me acercan, intento conquistarte, oh, 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 oh. De antes en mis huesos ojos a la fe, te conozco, oh, 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 oh. Oh, 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 oh.